Podemos ver, compañeros legisladores, independientemente del resultado final, que pueden ser delitos como el robo, violación, abuso sexual, secuestro, homicidio, feminicidio, desaparición de personas, etc., la mayoría de esas conductas delictivas han comenzado por privación ilegal de la libertad, a bordo de taxis de plataformas tecnológicas. Por lo cual, propongo a ustedes, en uso de mis facultades constitucionales, reformar el Código Penal de nuestra entidad para agravar la sanción de delitos señalado hasta en una mitad, cuando para la comisión de cualquier delito previamente se prive de la libertad a la víctima a bordo de vehículos destinados para el transporte privado, solicitado a través de plataformas tecnológicas, independientemente de las conductas delictivas que resulten. Lo anterior, con el fin de ampliar los derechos humanos de respeto a la dignidad humana e integridad personal, garantizando la seguridad sobre todo de mujeres al utilizar taxis de plataformas, esto basado en criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido respecto al principio de progresividad. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable cuerpo colegiado la siguiente iniciativa de decreto. Único, se reforma el último párrafo del artículo 299 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar de la siguiente manera. Artículo 299, fracción primera y segunda. La penalidad se aumentará hasta en una mitad cuando la o el agraviado tenga más de 70 años de edad y cuando la privación de la libertad ocurra en vehículos de transporte privado solicitado a través de plataformas tecnológicas. Por su atención, muchas gracias.